Música Hola amigos como están amantes de los videojuegos Bienvenidos a un nuevo video y en este dia vamos a ver un titulo que muchos de nosotros ya lo habíamos visto cuando apenas salio Hicimos el respectivo video reseña aqui en el canal Tambien lo incluimos en un top de mejores juegos android Y bueno es un juego que de verdad a muchos de nosotros si nos llamaba la atencion Como que si nos gustaria probar lo deciamos Y como que se estreno y tenia bastantes problemas de optimizacion Funcionaba en muy pocos dispositivos, tenia algunos bugs y cosas asi GameRot ya acaba de lanzar lo que se diria el juego a nivel mundial se diria para la mayoria de dispositivos Asi que bueno el juego es Gangstar New Orleans Open World Osea ya esta disponible para todo el mundo supuestamente Pero bueno vamos a probarlo Vamos a ver si es que corrigieron algunos pequeños errores que hicieron en su previo lanzamiento Asi que bueno antes de comenzar con el video tambien les recuerdo que no se olviden de pasarse por el video de ayer Que estuvo fantástico Un video de spinners que de verdad estuvo muy pero muy bueno Se los recomendamos aqui en las etiquetas hasta el respectivo video Asi que ven androides una vez hecho todo esto ahora si arranquemos con el video Asi que vamos a ello Uy 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 ya estamos arrancando con el titulo androides Asi que vamos a ver Estamos ahi con una pequeña cinemática Uy 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 Estos graficos como que si estan bien pero no son de los mejores que nos ha dado GameLot Pero bueno no pasa nada comenzamos bien y lo mejor de todo es que esta en español Los federales acaban de llegar y han arrestado a los 5 grandes Uy 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 Vean eso Esta una pequeña lucha a lo bien ahi Y todos estan haciendo un respectivo maniqui challenge a lo bien Wow Esta increible esto Es nuestra oportunidad de conseguir ventaja Que dices tio Listo para darles duro Como que si tenia ganas de probarlo Ya si optimizado para la mayoria de dispositivos Y estamos Ok 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 Estamos justo Robando ahi la caja fuerte Venga Ay coge nomas eso hijo mio Y corre Asi desgraciado Vamos a ver Esa mascara tambien esta de lujo Para utilizar el 31 de diciembre Que iria de lujo eso Wow Venga tenga ya esta Ahorita si cogemos el arma Coge el arma rapido O si no Correte hijo mio Venga y si tienes que pegarle un pique violento Ok 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 Tenemos que salir de esta partecita Perfecto Vamos a seguir caminando Ahi esta un man Nos tenemos que acercar Y le vamos a dar justo Vamos a ver si es que le damos un ataque silencioso Tenga No que ni tan silencioso Pero bueno Supuestamente con esos golpes lo noqueo no Vamos a ver Aqui tenemos que bajarnos Hacia esta partecita Vamos a irnos Perfecto Y aqui estan los otros dos Ahi Vamos a ver si es que le damos de baja Le presionamos Perfecto Y ahorita si al otro Y ya esta Venga Lo que no me gusta Es que no me dejo apuntar Solo teniamos que presionar el boton De esto ya hablaremos mas adelante Las conclusiones finales del juego Y aqui esta este otro man No Que pasa crack Tenemos que disparar al coche Vamos a ver si es que le hacemos estallar al coche Vamos a ir a dispararle al coche Vamos Tenga Otro mas Vamos Ahi esta Dos disparos al coche Y exploto Que goce No me la creo Ok nos quitamos la mascara Y ahi estamos Elija tu personaje Este de aqui como que es el mas chevere Los demas como que no me agradan mucho Este de aqui Confirmamos Listo Y ahi hacemos una pequeña explosión Que ya habiamos visto en el trailer Hace bastante tiempo Listo Y ahi como que no ha pasado nada Dice el man Primera misión superada androides Uy uy Vamos a ver Que cargue esto rapidito Y ya conseguimos tambien el respectivo objeto Que sacamos de la caja fuerte Y mira tambien el otro Subido en uno de esos Ja ja Alain Ok Tu nuevo mejor amigo Sube rapido hijo mio Venga trepase nomas Y llego un auto ahi No se si sean Ok De esos vamos a tener que escaparnos Ya llegan a darnos candela Asi que vamos a ver si es que conducimos este auto Este vehiculo O que onda Vamos a acelerar Rapidito Ok Solo tenemos que ir acelerando al parecer Vamos Tumbamos estos dos que estan ahi De hecho los que nos bloquean Este tambien de aqui Venga Uy 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 Ahi esta tambien un camion Ese ya no lo podiamos hacer nada Asi que tienes que girar nomas Si tienes que conducir Hijo mio Vamos O si no Uy Como estas manes Hay que se haga ver el parkour A lo bien Venga Y la musica tambien esta chevere Eres nuevo aqui Uy uy Ja ja Quieres que te explique algo dice Este man esta hecho un poquito El papu ahi no Vamos a irnos al auto Veamos las graficas Que tal estan No se si las podamos mejorar Un pelin mas Aqui tenemos el mapa Tenemos para cambiar de arma Pero tenemos que irnos en este momento Justo aca Tenemos que entrarnos al coche Vamos a ver si es que nos vamos Uy uy Como que los graficos si estan Cheveres Estan las texturas Ahi como que todo esta bien pulidito Los sombreados Pero no son graficos realistas Son graficos como que de caricatura Vamos a irnos por esta partecita Aqui esta el punto donde tenemos que irnos Perfecto Hay un pequeño derrape A lo bien Vamos a ver Estamos en una especie de parque En este momento Sigamos avanzando Ahorita si que si Ya tenemos para poder Movernos un poco Y como que visualizar Tenemos el respectivo boton Para correr Y aqui esta alguien Vamos a ver que es lo que nos dice Ahi esta Una especie de bruja Que es esa man Mamá Brigitte Ja ja Y es la diosa Escucho unos cuantos Susurros por ahi Y son zombies Androides Ok 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 Y ya tenemos una escopetita Que nos habilito Mágicamente Aqui esta un desgraciado Vamos a darle candela Tenga Tenga otro por aca Y este de aqui Venga Vamos Ya esta por si acaso Y siguen saliendo del suelo Sobrevive dice Vamos a sobrevivir Pero como sea Ahi esta uno Arrastrandose Nos vemos en el infierno Desgraciado Y nos vamos caminando de aqui Nos vamos Un poco corriendo No podemos irnos Mucho mas lejos Vamos Tenga No podemos irnos a otras areas Cuidado con este que esta un poquito Esta un poquito Motivado Listo ya acabamos con eso Y ahorita si Tenga Un disparo bien dado Y el arma desaparece O que No cuido Y donde se fue la man Ahi esta Que susto Ja ja Un pequeño polvo Para adormecerlo O para que pierda la memoria Vamos a reclamar esto Tenemos aqui Ahi tenemos Perfecto Y ahi esta lo que habiamos robado Tenemos aqui Un Dementor Ok Continuamos con ese pequeño vehiculo Y listo Uy 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 chicos Esto esta para bastantes cositas De que hablar Vamos Ahi estamos con ese vehiculo Que lujo de vehiculo Vamos a darle aqui en continuar Para ir rapidamente No se si podemos tambien Seguir un poquito de mundo abierto Esto Vamos a irnos por aca Ok No podemos irnos mundo abierto Ok Podríamos irnos Si que si Pero vamos a ver Exploremos un poquito la ciudad Porque ya saben que me gusta Hacer bastantes locuras aqui Vamos a explorar un poquito Como que esta todo de lujo Me gustan bastante los juegos Que son similares A los Grandes Auto Aqui podemos ir a par Con este Si que si Perfecto Vamos a irnos por la parte de arriba Por el puente Me gustaría irme Antes que hacer misiones Me gusta hacer un poquito de la Lo que se diria un poco de Conduccion libre Apartado loco Vamos a irnos por aca Perfecto Si estamos en contra vía Seria mucho mejor Estan algunos vehiculos Me gustaría conseguir un auto Mucho mas rapido Aunque ahorita Ahi estan los polis Que son los polis Vamos a darle escandela Ahi estan los polis Vamos Tenga Podemos hacerle algo mas Podremos Podremos Vamos a ver si nos podemos robar El auto de ellos Bueno vamos a irnos La pisamos A esta pequeña compañerita Y vamos a irnos Ahorita si que si a la misión Acabo de reiniciar No se porque mas bien Se salio justo del juego Pero bueno Vamos a irnos A la partecita Que nos esta diciendo El colega Cuidado Hijo mio Vamos a irnos justo a esa partecita Como que si lo noto Que estan responsivos En este momento Los controles del vehiculo Vamos a irnos Justo mas adelantico Esta el punto Donde tenemos que llegar Y ahi hago un pequeño derrape Perfecto Lo bien Ahi estamos Lo mandamos A tomar Por saco ese man Y vamos a ver Esto de aqui Uy Llegamos a una balacera Lo bien Cuidado Gente cuidado Hijo mio Y estan llegando Bastantes armados No Y con autos También hay un poco tuneados Pero ya llegamos nosotros El gran papu Y vamos a ver si es que Les damos candelas A estos manes Vamos a irnos por aji Y le vamos a dar candelas Si No Atraviesa Vamos a pegarlo ahorita Si que si Ya le pegamos Al otro tambien Ya esta Ahorita tambien Podríamos coger las armas Veamos Si que si Podríamos cogerlas Municion al maximo Ya tenemos municion al maximo Entremos a la casa Rapidito Entremos Uy Hasta luego Diosito Con un narykid No pasa nada Si te de un balazo En pleno rostro En el torax En donde sea No pasa nada Vamos a restablecernos aqui Y ya tenemos la salud a tope Vean los graficos Como que si los noto Que estan cheveres Falta pulir bastante Como que no son graficos Como los comento realistas Pero bueno androides Vamos a dejarlo hasta aqui Y nos vamos a ir con unas cuantas Conclusiones finales Con este titulo Como primer punto positivo Tengo que resaltar Que ya esta disponible Para la mayoria De dispositivos Pero todavia faltan Algunos dispositivos En los cuales no son compatibles La calidad visual Tambien es buena Son graficos Buenos No son de los mejores Que nos ha traido GameLot Pero para ser un juego Asi de mundo abierto Con bastantes cositas Tambien tiene un peso Bastante ligero Creo que un giga O menos de un giga es Y como que tiene bastante Merito traer un titulo Tan impresionante Que tenga ese bajo peso Y con estos graficos Un punto negativo Y algo como que Entre comillas Para que mejoraran Son los puntos de carga Estos especies de cargados Te pone la pantalla negra Y tienes que esperar Unos dos segundos O tres Para que siga el juego Siga las cinemáticas Y cosas de estas De verdad eso no me gusta Para nada Tienen que optimizar Mucho mejor eso Me gustaría eso Si que doblaran También el juego En español Las voces Yo se que esta actualmente En idioma español Subtitulado Pero tenemos las voces En ingles Conociendo la calidad De los juegos de GameLot Que siempre nos ha traido Los mejores titulos Impresionantes juegos Tanto para Android Como para iOS De verdad como que es Una de las empresas Más grandes Si me gustaría Que nos entregaran Algún título También doblado Al español En las voces Me gustaría exigirles Un poco más A estos desarrolladores Y de verdad como que Los juegos se convertirían En todo un éxito Para la mayoría de personas También de América Latina Así que bueno Android De verdad es un juego Bastante recomendado Y han optimizado Un poquito mejor Entre comillas Para la mayoría De dispositivos Así que bueno Faltan algunas cosas Por pulir también Por ahí Pero de verdad Como que es un juego Recomendado Así que bueno Android Hasta aquí el video De este día Espero que les haya gustado Mucho No olviden Putularlo positivamente Dándole un buen like Compartirlo con sus amigos Y dejarnos aquí abajo Sus respectivos comentarios No dicen mucho Y nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Gracias!